Las personas que seguramente van a decir, y ustedes, ¿por qué no? Nosotros estamos acá solitos, estoy yo, mi camarógrafo está a 5 metros por lo menos. Tengo una máscara que si bien es cierto no es la indicada, está bien, lo hacemos por una cuestión más estética. No estamos en un bus donde hay 20, 25, 30 personas. No estamos en una terminal donde hay cientos, miles de personas que salen todos los días. Ese es el riesgo, ese es el peligro. Ahora, le quiero decir que igualmente es responsabilidad de cada uno. 200, pero es así. Ahora voy a saludar a una persona muy importante con quien vamos a hablar esta mañana, el doctor Alberto Cuellar, jefe de epidemiología de Guayaramerín. Vamos a hablar con usted, doctor, que le agradezco por esta gentileza de contestarnos, porque preocupa lo que está pasando. Vemos que en la frontera Santa Cruz, Brasil, específicamente en Corumbá, hay controles, no hay controles, o sea, es una situación un poco sui generis. ¿Qué está pasando en Guayaramerín? Si usted nos puede plasmar, por favor, buen día. Bueno, buenos días, Fernando. Dirime a la población de Bolivia desde Guayaramerín. Nosotros hemos tenido un elevado número de casos. Desde la semana 9 empezamos con 36 casos. En este momento ya estamos en la semana 12. Ya tenemos 112 casos en esta semana que no haber terminado todavía. Tenemos acumulado hasta el momento 571 casos positivos. Es decir, que nosotros estamos viendo dos cosas importantes ahorita. Estamos ingresando a una tercera ola sin un silencio epidemiológico, o podría llamarse también un rebrote de segunda ola. Pero lo que aquí está iluminándose, está aumentando los números de casos, la cual a nosotros no ha hecho accionar inmediatamente. Como somos fronteras para tomar acciones, es decir, con los fallecidos que rápidamente están en menos de 48 horas, están falleciendo. Hasta el momento tenemos nosotros ya 38 fallecidos, y tenemos 10 que han fallecido sin hacerse la prueba. Esto nos llama la atención. Entonces, estamos tomando las medidas ahorita en la frontera para poder mitigar, bajar los números de casos que estamos teniendo aquí en Guayaramerín. Doctor, lo que usted nos está contando es sin duda alarmante. Ahora, ¿usted como jefe de epidemiología realmente sospecha que esta nueva cepa ya esté circulando en Guayaramerín? Sí. Nosotros, con las características que están presentando los pacientes que empiezan con un dolor de ojo, empiezan con un dolor de espalda, empiezan con un dolor la región lumbar, y menos de 48 horas se complican, llegan al hospital y no le da tiempo para poder recuperarse, porque los pacientes fallecen. Y es más letal, es notorio la diferencia entre la primera ola que hemos tenido con esta segunda ola, y aparte de eso, que nosotros, la verdad, habíamos bajado las guardias aquí en Guayaramerín, el 90% de la población ya no utiliza barbijo. Recién ya esta semana que ha estado el ministerio, nosotros impulsando también que utilicen todas las medidas de seguridad, pero las personas ya estaban utilizando, ¿no? Doctor, con las características que usted más o menos nos puede explicar y ha ido viendo en algunos pacientes que posiblemente tengan esta variante, el P1, cuéntenos, por favor, se dicen muchas cosas esta nueva variante. Si del COVID-19 no se conocen muchos aspectos, imagínense de esta nueva cepa, pero quiero detenerme en esto. Se dice que es mucho más contagioso, se dice que mata mucho más rápido, ataca mucho más rápido. Brasil está en una situación sumamente crítica porque hace un día, dos días, han batido el récord, 3.000 muertos en un solo día. Este es el mayor récord que han batido. Y después de Estados Unidos es el país que más casos de COVID-19 presenta y más fallecidos también. Cuéntenos las características que usted ha podido avisorar en estas personas. Repetimos, que posiblemente sean portadores, posiblemente, de esta variante. Bueno, nosotros estamos hablando de que estas personas que están cursando con COVID presentan un dolor de ojo, refieren dolor de rodillas, refieren dolor rumbar, ellos tienen fiebre, y posteriormente viene el dolor de garganta y después de eso ya ellos refieren dificultad respiratoria. Pero esto es rápido. En menos de 24 horas, 48 horas, el paciente se complica, llega al nosofobio por falta de oxígeno y lamentablemente fallecen por la hipoxia, que es muy letal, la fiebre es muy letal, entonces aquellos pacientes terminan falleciendo. Doctor, el recontagio se habla de que también sería mucho más grave en el caso de los pacientes que ya hayan tenido COVID y se recontagien o se contagien por una segunda o tercera vez ya con esta variante. ¿Usted ha podido ver algún caso de estos? Sí, Fernando. Nosotros hemos tenido seis casos documentados que se enfermaron ya el año pasado, en junio, y nuevamente se han infectado en esta segunda ola o ingresando una tercera ola aquí en Guayamerica. Tenemos documentación de que fueron infectados y nuevamente actualmente están cruzando con el coronavirus. Entonces, es decir que no la inmunidad, como se pensaba, no es 100% garantizado con tener el coronavirus. La única manera para que estamos viendo nosotros es la vacuna y a la cual nosotros vamos a empezar en forma masiva la vacunación aquí en Guayamerica. Doctor, ¿usted tiene algún conocimiento de si de alguna manera, por ejemplo, los remedios que se utilizaban, los que se compraba para, por ejemplo, tratar, no de manera preventiva, sino tratar en lo posible de si me contagio, no me afecte tanto y los remedios que se utilizaban para esto, ¿sirven para esta nueva cepa? Ya nosotros ahorita en estos momentos hemos combatido, hemos hecho una profilácea con la ivermectina, ya para disminuir un poco la carga viral que va a ingresar la replicación que debe tener el virus dentro del organismo. Esa es la función, por eso tenemos ivermectina. Ahora, en relación con los otros medicamentos, se está colocando igual la dexametasona, la septrazona, si está en la fase neumónica, seguimos manejando, la N-acetilcisteína, la parte inmunológica que manejamos, el calcio, el zinc, el magnesio, el omega-3, o sea, se mantenemos nomás los medicamentos. El problema nosotros de aquí, Fernando, es que no tenemos la terapia intensiva, no entubamos a los pacientes, entonces el Ministerio de Salud está mandando ya al terapista, porque todo el equipo, a mí nosotros lo tenemos, pero no tenemos el profesional que lo maneje. Entonces, esos pacientes que llegan con hipoxia por falta de oxígeno, necesitamos entubarlos y no tenemos la especialista. Entonces, de esta manera, yo creo que esos pacientes van a tener oportunidad, por lo menos, estar entubados de salvarse. Doctor, usted ha estado de cerca con pacientes que, repito una vez más, posiblemente sean o hayan sido portadores de este P1, o de esta variante de COVID. Yo le quiero pedir, no recomendaciones, porque las recomendaciones ya las conocemos. Hemos visto que no hay controles, o no lo suficientes, por lo menos, en la terminal bimodal de Santa Cruz, lo mismo en la frontera de Brasil con Bolivia, entrando por Santa Cruz, por Puerto Quijarro. Yo le pido a usted que le hable al pueblo, a la gente que lo está viendo ahora, tiene nuestras cámaras, por favor, queremos escucharlo. No quiero que me diga lo que ya sabemos, quiero que, por favor, usted, que ha visto gente morir con este posible P1, le cuente, le diga a la gente por qué tiene que cuidarse. Bueno, gracias. Fernando, me dirijo a la población de Bolivia, de que nosotros, como Guayarim, tenemos una gran responsabilidad ahorita de frenar de que ese virus ingrese a Bolivia. Si bien nosotros estamos viendo de que está en Guayarimarín, y ya está en Riberalta, porque Riberalta tampoco tenía esa característica, le diga a toda la población de Guayarimarín que se cuide, en qué sentido, que cumple todo lo que debe hacer, no salga en vano, que se tome medicamentos, por ejemplo, estamos hablando de domingas 3, estamos hablando del zinc como profilaxis, ya para que no queden más otras medidas de seguridad de cuidarse, porque este virus está matando a la gente en 48 horas, lo hemos visto aquí en Guayarimarín. Lo que no queremos que suceda con la familia de toda Bolivia, por eso que estamos pidiendo de que intervengan aquí en Guayarimarín, como se está haciendo, pero en forma magna, para bloquear, porque si no, va a haber una desesperación, va a haber tristeza, se van a saturar los hospitales, no va a haber oxígeno, y va a haber muchas situaciones en toda Bolivia, las cuales nosotros lo estamos previendo para que la población lo entienda, de que lo que está ingresando a Bolivia no es el mismo virus que tenía, es más agresivo, y la verdad es que va a dejar de ser familia y eso me preocupa, por eso estoy ahorita en esta cámara ante Bolivia para hacer conocer, ¿no? Estemos alerta, por favor, cuidémonos, ya sabemos cuáles son las recomendaciones, es muy posible, muy posible que este, esta nueva variante de COVID-19 esté en nuestro país, no esperemos a que sea tarde, usted lo ha escuchado de una persona, de un doctor, de un profesional, que ha atendido casos de personas que en 48 horas han sentido síntomas y a las 48 horas han muerto, así de rápido, gracias doctor, una vez más, por su amabilidad, el doctor Alberto Cuellar, jefe de epidemiología de Guayaramerín, que tenga buenos días, gracias Fernando, hasta luego, saludos cordiales, nosotros vamos a continuar con más, en esta mañana.